Ahí te falta queso alchado ¿Cómo? 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 Queso rallado Mira, mira, mira tu madre Queso rallado en la paella Pero eso es una herejía Amigos, hoy se viene un vídeo de estos épicos De estos que no sé cómo va a acabar la cosa Pero tenemos invitados especiales Argentinos, por supuesto Hola gente, ¿cómo andan? Las recetas de Simón, Andy y Ailu Tokman Ailin, me ha costado Ailin Le costó pero salió Me dicen Ailu, me dicen Ailu, así que Ailu Tokman No han probado nunca comida española Auténtica o no? Auténtica no, así en un lugar de comida española No fui nunca a comer Ahí se estaba en España Yo conozco, pero fui hace algunos años Y no me dedicaba a todo lo de gastronomía Así que no le presté mucha atención a la comida ¿En qué parte? A Madrid y a Barcelona A los clásicos Ah, no, no, no Fui al sur de España también A Málaga, Marbella Bueno, algo has probado Yo no probé nada, nada, nada He cocinado varias Hemos venido al restaurante que se llama Cangas de Narcea Y me han preguntado que qué es Cangas de Narcea Cangas de Narcea es un pueblito No es muy grande Dentro del Principado de Asturias Es una de las provincias Friki que soy, ¿os dais cuenta? Las provincias no tienen nada que ver en dimensiones a las provincias argentinas Aquí una provincia como Buenos Aires es como toda España Madrid es súper chiquita eso Comparado con... ¿Ah, sí? Pero a la vez es muy grande Cangas significa casa Es un tipo de casa asturiana Y Narcea es el río Casa del río Casa del río, al final venimos a comer y terminamos en clase de geografía Sabe todo este muchacho, ¿eh? Bueno, los habitantes de Cangas de Narcea Ya, 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 venga Vamos a comer Amigo Te animas Me acaban de traer sidra asturiana Hecha aquí, por supuesto Porque el tema de la sidra La importación no se podría Pero hecha por asturianos Vamos a verla, vamos a ver Pero hay que escarciarla ¿Sabéis lo que es eso? ¿Sabéis lo que es eso? No tengo idea ¿Qué es escarciar? Escarciar Bueno, primero vamos a tirar data Vamos a empezar Primero Esto tendría que ser un vaso de sidra Ah, lo tenéis ¿Tienes vaso de sidra? Vamos, claro Este vaso de sidra es un vaso que me ha dicho Ten mucho cuidado Porque es un vaso muy, muy fino Muy fino Porque toca y rompe Rompe bien la sidra justo en el borde Para escarciar bien la sidra Hay que echarla como por el cuerpo O sea, entonces cuando cae aquí por el pectoral Ahí sudo Mira, mira No lo voy a hacer yo Tengo miedo Usted sabrá que allá se le cae un poquito Así que un permitido tengo Tiene piquito para ayudarse igual Cuidado, eh Quiero animarme a hacer eso, eh Me animo, eh Hombre, claro ¿Cómo tomo? ¿Tomo así nomás normal? Dejas un pulítil que hay que echar ahí Lo siento, a ver Como un champán suave La sidra nuestra es dulce y tiene gas Esta sidra asturiana no tiene gas Y es amarga Cuando vos la tiras y golpea Ahí larga esa esfervescencia Que le hace un poquito de gas Para reemplazar el gas que le agregamos nosotros Y también hace que no sea tan amarga Porque si la tomás directamente del vaso es intomable Es mi primera vez haciendo esto Vamos, eh Vamos No, no, no No me disgusta, tampoco me encanta No está nada mal Ahí va Todo medio fuera, medio fuera Bueno, medio vuelo, medio adentro Creo que estuvo bien, eh Muy rica, eh Muy rica para ser de aquí Después de ti es muy parecida a la de allí, eh Voy a probar yo Vaso de costado Siento que soy bueno para esto Me tengo fe Oh, oh, oh Tú has sido asturiano Ahí vamos, vamos Nada mal, eh No estuve nada mal Y otra vez adentro y dale Atención Que tenemos una persona Que quiere probar la sidra Que es tu padre Ya, ya, ya sabía Tu padre que está Mira, mira, mira qué cara Que soy español también Paso A ver Hay que tomarla toda, eh Jaime Qué rica, por Dios Me recuerda a las navidades Navidad, navidad Feliz navidad Hasta adentro Va a parecer que no está Oh 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 Ay, qué rica Me surge una duda Bastante importante La tortilla española Aquí le ponen chorizo Tenemos la tortilla de papa y cebolla La tortilla de papa La tortilla española Para nosotros es simplemente Porque le agregamos chorizo Y a nosotros el chorizo Para nosotros es español No, pero claro La tortilla española Nosotros es torbida Nosotros llamaríamos Tortilla española La tortilla de papa y cebolla Como voy a decir vosotros Con o sin cebolla Siempre cebolla La gente que la tome sin cebolla Desconfiar Desconfiar De la gente que no tome cebolla en la tortilla de patata Es un tip que os tiro o no Me gusta la cebolla Confiar, confiar Confiar Y ahora le van a decir Con cebolla ¿Y qué voy a decir igual, no? No, nos queda otra que decir que es con cebolla Yo le pongo cebolla Y se viene una cosa muy épica Una chocotorta Chocotorta El pan a gallera Ah, el pan a gallera O sea, a la vista me parece Una auténtica pasada Sí Pero aquí es más grande Distinta Más grande Y una porción que vamos Esto es hermosa, eh Aquí comen un par de personas bien Sí, sí, aquí no Con tonterías no nos andamos Me ha pasado una cosa Y en Argentina es que las raciones son inmensas Depende del lugar Pero normalmente Todo es donde comer mucho Sí Escucha, en Asturias también Bueno, va, ¿no? Venga, vamos Bien Probamos todos juntos Probamos yo Un buen bocado Riquísimo Es muy rica Muy rico Mirá, yo no soy fan del atún, eh Pero como que está tan condimentado todo Que me gusta Sí, tiene como muchos sabores A ver Está buenísima Muy rica Me parece el pan muy crujiente Mucho Muy crujentito Y allí es como más empapado Más empapado, más chicloso Aquí hay una cosa clara Y aquí hay una receta Dentro de la empanada Aquí hay magia De alguien que ha sido española Ahí que ha hecho de las suyas Porque ese toque de pimiento Y tal Me traslada un poco ahí Vamos a darle a la tortilla Porque al final Todos estos platos Nos va a quedar un día De cuatro y tres horas Vamos a ver qué punto A mí me gusta poco esta Babé Babé A ver Oh, cuidado, eh Cuidadito, cuidadito A ver ¡Hala, qué distinta! Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, mira, mira Me gusta A mí en ese punto me gusta Yo no sé los precios, ¿vale? Ahora tendría que ir No he cogido la carta Y he empezado a pedir a los locos A lo mejor me he quedado fregando platos Pero te quiero decir Las raciones son descomunales Parece chica esta tortilla Sí, son siempre Es normal, normal Sí, hemos hecho tortillas Nosotros hacemos tortillas así O sea, me llama la atención el chorizo A ver Y la manera de cortar la patata La patata, la patata Mmm, espectacular No, no, muy buena Es diferente Súper Diferente Súper Rica, por supuesto que está rica Pero estos trozos pequeñitos Endados Es muy típico aquí Porque ya he probado alguna tortilla Así Y es como endado Y así se corta como en láminas Allí se corta en láminas súper finitas Entonces como que se queda más El huevo y tal Más crujiente Y luego El chorizo es español ¿De dónde es? Con receta española Total No, no Es que parece Muy rico Tiene un gusto como humado Está espectacular Muy bueno A mí este chorizo Me parece que estoy comiendo Un chorizo en España Se siente la diferencia Siento la diferencia Es el sabor del chorizo español Bueno, aquí tendríamos Lo que es la fabada asturiana Las faves Las faves Me parece que tiene menos salsa Que la fabada Sí, menos caldito ¡Uh! ¿Cómo pesa esto? Vaya pedazo de tal Y esto es muy similar Las faves ¿Y qué te parece? El tamaño de lo que es las faves La jubia ¿Cómo se llama? Poroto aquí Poroto Poroto Es muy similar Esto es la esencia de la vida O sea, la vida Sin esto no tiene sentido Tengo mi duda Porque no me gusta mucho el poroto Estas cosas Vamos a ver No soy mucho de los bisos Pero vamos a probar No, vamos a ver De hecho Voy a echar aquí Vamos un poquito más de poroto A ver Tiene muy buen sabor Lo que me sabe diferente es el jamón Es un jamón distinto El jamón, sí, sí Sin embargo, la salsita Sí que me parece La verdad que me sorprendió mucho esto Me sorprendió Pensé que no me iba a gustar No es mi comida favorita Porque como es la textura del poroto Me cuesta un poco Pero reconozco que me gustó más De lo que esperaba Que hay un especialista alfavada Que lo tiene que probar Vamos, Jaime ¿Cómo te sabe? ¿Igual? Bueno Sí, está bueno Está bueno Se parece, ¿o no? Tiene el arborcillo Cachorito A la morquilla Toda la patetilla Está bueno Bueno, bueno Ahí ha pasado Ha pasado Qué bueno Vamos a darle Así, de tirón Venga Con la patata Así, sin pan Yo sí, sin pan Dale con todo Y bueno, vamos a hacer como dice Vamos, sin pan Sin pan A ver A mí me ha parecido súper blandito el pulpo Muy rico, ¿eh? Muy rico Súper tierno Pero mejorcito, ¿eh? Que probas ahora Bueno, amigos Vais a coger croquetas Y os conocéis el chiste De las croquetas Es un poco guarro, ¿vale? Pero bueno, os lo cuento Resulta que llega un chico A casa de su novia Y le dice El padre, coge las croquetas Que había estado con la novia y tal Y llega a las pruebas y se empieza a comer Y dice Ay, qué rica estas croquetas de pescado Y le dice No, boludo Bueno, le pongo Versión argentinizada No, boludo Coge las con la otra mano Que son de pollo ¿Y la salsita de queso? ¿Será picante alguna? La roja pica toda Pica Va la roja Va la roja A veces realmente picante, ¿eh? Qué buena que está, ¿eh? Muy suave Muy suave Muy suave Se siente mucho la salsa blanca Muy buena Lo picante de la salsa no lo siento Esto sería un cachopo Antes ha dicho Andy Ah, es como una milanesa No De aspectos igual Es idéntica a una milanesa A ver si ahora me quedo mal Mira, 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 mira Mira, viene con sorpresa por dentro Si os fijáis Tiene queso Milanesa o filete Japón Queso Y milanesa Y empanado todo Se empana Y vamos Y esta receta me tienta tanto Que yo la voy a hacer Voy a hacer receta de cachopo Siento que es muy interesante Seguirles en sus redes sociales A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Aquí hacéis trampa, ¿eh? Por la milanesa Por la carne Siento que allí es más tosco Siento que allí es más bestia O sea, la gente de España Venió para acá Que vais a probar un cachopo De nivel Es bueno, ¿eh? O sea, un plato que es casi Y una milanesa no podía pasar No tiene competencia Está espectacular Está muy buena Bueno, vamos a empezar a tirar gatos Esto hay que tenerlo en cuenta Y es esta paella Yo aquí veo cositas Yo aquí veo cositas Me lo pones en España Y digo, ¿qué me estás poniendo? No, no es así No, no es así Para empezar La paellera Mucho más grande Una paellera para cuatro sería así Ah Esta es mucho más chica No suele llevar Quisantes Es raro La decoración Colocada así Nunca la... O sea, lo suelen llevar Como puestos así Puesto encima Fíjate como muy bonito Decorado Siento que está súper decorada Y siento que nosotros La paella no la decoramos Lo tiramos ahí a Cholón Así nomás No de esa manera Y ahora vamos a probarla Pero a ver el grano No tiene No tiene, no tiene El socarrat es quemado Arroz quemado por debajo Pero yo creo que mucha gente Si eso se lo pusieran Pensaría que está quemado Que está mal O sea, que se ha pasado De hecho, hay mucha gente en España Que no le gusta el socarrat de la paella Hay mucha gente que no Y en mi casa, por ejemplo Mi padre, mi hermana y yo Nos peleamos por el socarrat Sin embargo, hay otros sitios Donde no se lleva Bueno, llegó el momento De la verdad Me pongo la gorra al revés Es el momento Tiene que salir bien Con ingredientes argentinos En Buenos Aires Estoy probando una paella Algo más mítico Ya me intriga Hostia, me sabe Muy bien a marisco, eh Me quiere dar Es como la que hacía mi madre Rollo Sí Con mucho marisco Que le estaba de todo Me quiere dar, sí A ver, el arroz solo El arroz ¿Sabes lo que pasa? Que también En mi casa se hace de una manera En casa de los padres Se parece mucha a la que hace Se parece a la que hace su madre Pero no se parece a la que hace mi madre Por ejemplo Se parece una paella Con muchos ingredientes Aprobado Sí, sí me da paella A ver qué opinarías A ver, vamos a agarrar un poquito de todo Marisco, pollo, todo junto Parece como que me encanta todo Pero es de verdad que me encanta todo Tiene buen sabor, eh Está muy buena Tiene buen sabor Ahí te falta queso rasado ¿Queso rasado? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Queso rayado? Mira, mira, mira tu madre ¿Queso rayado en la paella? ¿Pero eso es una herejía? Es como que a un buen vino Le echas una casera No, 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 no Me niego Me niego Yo lo entiendo que Hay que adaptarse al mercado Es decir, realmente Por descendencia italiana Muchos argentinos Se han acostumbrado Como en el risotto En otras comidas Mira, escuchame una cosa Italianos Si no queréis que cortemos la pasta No me le echéis Queso a la paella Esto no Llegamos a ese acuerdo Llegamos al acuerdo Tenemos un trato Chicos, ¿qué os ha parecido? Me encantó Mucho sabor Lo único que siento Es como que el arroz Es como medio pasadito Muy blandito Que el arroz Sí Como que se te deshace en la boca ¿Qué plato os recordaría esto? Lo siento como la preparación Parecida a un arroz con pollo Solo que Solo en vez de tener pollo nada más Le agregamos los mariscos Y tiene ese gustito a pescado Pero obviamente Es superior Bien, amigos Bueno Aquí se suele hacer Un aplauso para Para el asador Pero bueno Como es el paellero Para el asador Un aplauso para el paellero Bueno, amigos Gracias por venir Un placer Y gracias por la invitación Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!